hola granjeros como están bienvenidos a otro vídeo más en heyday pili tutoriales yo soy pilar garcía y hoy les traigo el adelanto final de la actualización de otoño en heyday tendremos muchas novedades y sorpresas en esta nueva actualización de heyday dividiré este vídeo en secciones para que se pueda entender mejor toda la información de esas novedades así que iniciemos un nuevo cultivo y nuevos productos un nuevo y sorprendente cultivo llega a nuestras granjas conocida en algunos países como la fruta de la pasión la maracuyá será el nuevo cultivo del fuego que se desbloqueará en el nivel 88 con un tiempo de maduración de una hora será solicitado en el pueblo en el supermercado los productos nuevos hechos con este cultivo nuevo serán el zumo de maracuyá que se desbloqueará en el nivel 88 fabricado en el exprimidor en un tiempo de 45 minutos para su preparación necesitaremos únicamente dos maracuyá y lo pedirán los visitantes en el pueblo en el chiringuito el siguiente producto será la tarta de maracuyá la cual se desbloquea en el nivel 92 fabricado en la máquina para tartas en un tiempo de producción de 50 minutos los ingredientes para su preparación serán 3 maracuyá 2 trigos y un huevo será solicitado por los visitantes del pueblo en el restaurante la mermelada de maracuyá será el siguiente producto se desbloquea en el nivel 96 fabricado en la mermeladera en un tiempo de 5 horas y 20 minutos para su producción necesitarás tres maracuyá únicamente el último producto con maracuyá será el aderezo agrio se desbloquean el nivel 100 será fabricado en la máquina de salsas en un tiempo de producción de 30 minutos los ingredientes de preparación serán dos maracuyá 2 chiles y un tarro de miel una vez terminado este nuevo cultivo y asombrosos productos pasaremos a la siguiente sorpresa de este vídeo una nueva máquina llega a heyday y por supuesto tendrá sus propios productos la nueva máquina de esta actualización será la fábrica de conservas se desbloquea en el nivel 91 con un costo de 950 mil monedas y un tiempo de reparación de 96 horas que es equivalente a 4 días la fábrica de conservas al obtener su maestría se vuelve dorada con una hermosa estrella en su olla de cocina los productos que podrás preparar en esta nueva máquina serán los pepinillos que se desbloquearán en el nivel 91 un tiempo de producción de 4 horas y para su preparación necesitarás 3 pepinos 2 cebollas y un limón y será solicitado por los visitantes del pueblo en el spa el pescado enlatado es el siguiente producto en la lista se desbloquea en el nivel 95 en un tiempo de producción de 3 horas y 40 minutos los ingredientes que necesitas serán dos filetes de pescado un chile y un aceite de oliva será pedido por los visitantes del pueblo en el supermercado será pedido por los visitantes del pueblo en el supermercado el kimchi es el tercer producto de esta máquina se desbloquea en el nivel 98 en un tiempo de 5 horas necesitas para su preparación 5 coles un chile un jengibre y un ajo también será pedido por los visitantes del supermercado y finalmente las frutas secas un producto que se desbloqueará en el nivel 102 con un tiempo de producción de 3 horas los ingredientes para su preparación son una uva una fresa una frambuesa y una naranja como pudiste apreciar tanto el cultivo nuevo como los productos son muy sencillos de producir y la gran mayoría se hace con solo semillas por lo que veremos estos nuevos productos muy pronto en nuestros periódicos en esta nueva actualización también tendremos nuevas mascotas no sin antes recordarte que llegará el tiquete de pollito un nuevo tiquete que sólo podrá ganarse en el pase de la granja y que no puede ser comprado con diamantes ni monedas con él conseguirás algunas mascotas de la granja las primeras mascotas serán los pavos reales mascotas que ya habíamos visto en vídeos anteriores el pavo real azul tendrá un costo de 10 tiquetes verdes y 9 tiquetes de pollo se desbloquea en el nivel 20 vivirá en la pajarera se alimentará de diversas semillas que entre mejor sea la semilla que le des al animal más experiencia te dará al despertar así mismo sucede con el pavo real marrón que tendrá un costo de 3 tiquetes violetas y 9 tiquetes de pollo igual conseguirás a partir del nivel 20 y se alimentará de diferentes semillas estas dos mascotas vivirán en la pajarera con un costo de 10 mil monedas albergarán a dos pavos reales por ahora nuestra tercer y última mascota de la granja será una nueva cobaya la cobaya chiva vivirá en la casa para cobayos se alimentará de zanahoria y tendrá un costo de 40 tiquetes azules y 40 tiquetes violeta o su equivalente en diamantes será de 3.200 diamantes lo podrás desbloquear a partir del nivel 64 como les contaba en vídeos anteriores en la reserva natural también tendremos dos animales nuevos los zorros árticos el zorro ártico blanco que se conseguirá con 36 piezas de rompecabezas vendrá acompañado del lupino ártico una hermosa flor que costará 4.500 monedas la primera vez y luego aumentará 500 monedas por cada ejemplar que compres a su lado estará el zorro ártico marrón también se conseguirá con 36 piezas de rompecabezas y tendrá la amapola ártica como decoración con un costo de 5 tiquetes verdes y un tiquete violeta los dos nuevos zorros se alimentarán de cubetas de carne que será producido en la moledora en un tiempo de 45 minutos y te dará 15 de experiencia al producir tendrá un precio de venta de 72 monedas por unidad los ingredientes para prepararlos serán 5 zanahorias y 3 filetes de pescado el hábitat de los zorros árticos tendrá 4 niveles y cambiará a medida que tengas la cantidad de zorros adecuada otra de las sorpresas que viene con esta actualización serán las nuevas decoraciones que entregarán las herraduras del derbi cuatro hermosas decoraciones inspiradas en los Juegos Olímpicos las nuevas decoraciones serán el gnomo olímpico que aparecerá en las herraduras 1 y 5 la llama olímpica que aparecerá en las herraduras 2 y 6 el obstáculo olímpico que podrá salir en las herraduras 3 y 8 y finalmente el podio olímpico que podrá aparecer en las herraduras 2 y 7 con tanta sorpresa Maggie no quiso quedarse atrás en esta nueva actualización vendrá trayendo 3 diseños exclusivos de edición limitada alusivos al Halloween solo saldrán una única vez y podrás comprarlos una vez actualicemos el tejado de la casa de Halloween tendrá un costo de 60 mil monedas las paredes costarán 15 diamantes y el porche costará 15 etiquetas azules y 2 dorados en el camión de Halloween por su parte la cabina costará 20 mil monedas el tráiler 5 diamantes y las ruedas costarán 20 diamantes finalmente la tienda de Halloween la base tendrá un costo de 10 mil monedas los cajones costarán 5 etiquetas azules y 5 etiquetas violetas y la cubierta tendrá un costo de 10 diamantes una vez Maggie se haya ido de las granjas luego de la actualización la oferta de este modelo desaparecerá para finalizar esta hermosa actualización tengo otra novedad con las decoraciones que traen los paquetes de Alfred han sido añadidas 3 nuevas decoraciones dentro de los paquetes de etiquetes de Alfred la primera de estas decoraciones será la estación de corte de madera la segunda decoración es el pozo vacío y finalmente la parada de tren tres hermosas decoraciones que solo la suerte dirá si las tendrás en tu granja o no la fecha de esta actualización será el lunes 18 de octubre recuerda revisar el espacio de tu dispositivo y prepararte para todas estas sorpresas y muchas más y hasta aquí toda la información de esta actualización de otoño de 2021 en Heyday si te gustó la información la edición y las imágenes dale un me gusta a este vídeo no te tardas nada es gratuito y ayudas al canal a crecer cada día más compártelo con todos tus amigos y vecinos granjeros si llegaste de casualidad no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte ninguna notificación yo por lo pronto me despido deseándoles lo mejor que tengan un buen día tarde o noche y que estén muy bien chao 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 chao